Mami, si ese maja no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde Mami, si ese maja no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde Para visitarte no tengo ningún problema, tírame la ubicación, la pongo en el sistema Dicen que es que juega, con el fuego se quema, pero una mami como tú vale la pena Cuando él te abraza, tú me miras con deseo, una cosa es lo que él ve, otra cosa es lo que veo Solo dime cuándo y esto lo resolvemos, estamos conectados, sin hablar nos entendemos Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido Sé que te gusta, si tú eres ajena, porque las cosas malas te saben tan buenas Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido Sé que te gusta, si tú eres ajena, porque las cosas malas te saben tan buenas Mami, si ese maja no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde Mami, si ese maja no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre Porque de mi mente no he borrado tu nombre, sigo esperando, solo dime dónde Nena, me pones a pensar, lo que puede pasar, si estamos una vez más, lo que sentirás No sé qué voy a hacer, me vas a enloquecer, quiero de ti, mujer, todo ese placer Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido Sé que te gusta, si tú eres ajena, porque las cosas malas te saben tan buenas Pero si él se va, pues yo le caigo rápido, no lo pienses más, conmigo todo es válido Sé que te gusta, si tú eres ajena, porque las cosas malas te saben tan buenas Mami, si ese mal no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre Porque de mi mente me he borrado tu nombre, sigo esperando solo dime dónde Mami, si ese mal no te corresponde, tranquila me llama, yo soy tu hombre Porque de mi mente me he borrado tu nombre, sigo esperando solo dime dónde Nena, me pones a pensar, lo que puede pasar Si estamos una vez más, lo que sentirás No sé qué voy a hacer, me vas a enloquecer Quiero de ti, mujer, todo ese placer T-Y-N-I-C-K Saga White Black La Industria Inca